Fin de semana duro, difícil, feo, temporalmente, pero muy lindo en lo que se vivió aquí en el arranque de la Copa de Fútbol, de fútbol masculino, de fútbol femenino, todas las delegaciones, 16 equipos poniéndole lo mejor y ojalá cada una de las chicas haya pasado de la mejor manera, ojalá todo nos dé un impulso muy fuerte a seguir creciendo en toda la actividad del fútbol femenino, muy agradecidos a cada una de las instituciones de la ciudad de la Liga Rafaelina, ahora estamos jugando en la final aquí en Benúr, cada uno de los clubes poniendo sus instalaciones, acompañado con Carlos, presidente de la Federación, con la reunión de todas las ligas y con este compromiso de que esta Copa siga creciendo, que la hagamos más santafesino que nunca y más grande que nunca. Creo que tenemos talento, tenemos capacidad, tenemos muy buen trabajo en muchos de los clubes, en muchas de las ligas, lo que se ha visto en el fin de semana habla de eso, es decir, que hay un muy buen trabajo para que Santa Fe ocupe los primeros lugares también en el fútbol femenino. Con mucha generosidad del resto de las ligas se planteó que en una liga centenaria pueda tener un acontecimiento de este tipo, que la liga de fútbol masculino y femenino pueda tener el inicio aquí, me parece un muy buen gesto de todas las otras ligas que la Federación acompañó y me parece que estos criterios nos ayudan a unirnos, esta Copa se va a fortalecer con la unión de todas las ligas.